Buenos días, mi nombre es Martín Jiménez, el pastor lo acabo de decir, para los que no me conocen, pero aquí estamos trabajando en la iglesia desde hace un tiempo. Y antes de empezar, que me gustaría que miraran un video. ¿Cuántas veces no hemos estado aparentando ser algo que no somos? ¿Cuántas veces hemos estado aparentando ser algo que no somos? Como cuando éramos pequeños. Como cuando éramos niños. Que mirábamos las caricaturas de los dibujos animados, superhéroes. Y queríamos imitarlos. Como Superman o el hombre araña. Como Superman o Spiderman. Y corríamos por la casa con una toalla amarrada en el cuello de lado a lado. O brincando de una silla a otra, volviendo a nuestras madres un poco locas. Queríamos ser como ellos. Queríamos movernos como ellos y tener ese poder el cual transmitían que tenían. Queríamos ser tal y como ellos lo que eran. Es como la joven en este video. Influenciada por las presiones o la moda de estos tiempos. Especialmente en las escuelas hay mucha presión de si no te vistes de tal manera. Si no tienes tal peinado o tal corte de pelo, ya no eres parte de los populares. O a lo largo de la vida, como adultos, también vamos adoptando o adaptando ciertos comportamientos. Y durante la vida, también podemos adoptar ciertos comportamientos. Solamente para poder ser aceptados. El objetivo de eso es ser aceptados. Pero no debemos nosotros comportarnos como unas personas las cuales no somos. Pero no debemos comportarnos como personas que no somos. Nosotros tenemos nuestra propia identidad. El corazón de un siervo. O más bien diría yo, la identidad de un siervo. Eso sería mucho mejor. ¿Cuál es la identidad de un siervo? Hay cuatro cosas. Hay cuatro cosas que debe de haber en la vida. O en la vida, sí, en la vida de un siervo. There are four things that a servant should have. Cuatro cosas que lo deben de identificar. Four things that should identify us. Una de ellas es... One of them. La fe. Faith. Pero antes que nada y antes de continuar, vamos a leer lo que está en Romanos. But before we continue, we are going to read from Romans. Romanos 1, del 1 al 5. Romanos 1, versos 1-5. Pablo dice... Pablo, siervo de Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Jesús, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Pero según el Espíritu de Santidad, fue designado con el poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de Él, y en honra a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones a que lo obedezcan. O a que obedezcan la fe. Romanos 1, 1-5. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostol, and set apart for the gospel of God, the gospel he promised beforehand through his prophets in the holy scriptures, regarding his son, who as to his earthly life was a descendant of David, and who through the spirit of holiness was appointed the son of God, empowered by his resurrection from the dead. Jesus Christ, our Lord, through him we receive grace and apostolship to call all the Gentiles to the obedience that comes from faith for his name's sake. En el versículo número uno, miramos como dice Pablo. Verse 1, we see how Paul says, Siervo de Jesucristo. He is a servant of Jesus Christ. Llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio. And he was called to be an apostol, set apart for the gospel of God. Él se está identificando, mis hermanos. He is identifying himself. Como un siervo de Dios. As a servant of God. Esas son sus credenciales. Those are his credentials. Eso es lo que él dice que es. That is what he says he is. Y eso nos tiene que identificar también a cada uno de nosotros. And that is what should identify each one of us too. Debemos de tener nuestra propia identidad en Dios. We should have our own identity in God. No debemos de imitar o de tratar de ser personas las cuales no somos solamente para agradar o para caer bien. We should not try to be people that we are not, only to be worthy in someone's eyes. Él dice, Pablo, siervo de Jesucristo. He says, Paul, servant of Jesus Christ. Y nosotros también debemos de declarar que nosotros somos hijos de un Dios viviente al cual servimos. We should also declare that we are sons and daughters of the living God whom we serve. Y de identificarnos como tales también. And we should identify ourselves as such. Hay cuatro cosas que un siervo, cuatro características de un siervo. There are four characteristics of a servant. Una de ellas es la fe. One of them is faith. Fe que es sumamente importante. Faith which is extremely important. Dice, porque sin ella no podemos agradar a Dios. Sin fe no se puede agradar a Dios, ni conquistar nada. Si no creemos en Dios y no tenemos la fe suficiente, nunca vamos a poder conquistar lo que Él quiere que hagamos. If we don't believe in God, if we don't have enough faith, we will never be able to conquer what we need to. Tener fe es confiar en Dios. Having faith is to trust in God. Obedecer. To obey. Fe es mucho más que una creencia positiva. Faith is much more than a positive believing. Necesitamos creerlo realmente. No nomás ocupamos ser positivos de que sí, sí se va a realizar, pero ocupamos creerlo, sentirlo. It's not just about believing that it's going to happen, but we need to believe it and feel it. Sentir que Él, por medio de nuestra fe, nos va a ayudar a realizar nuestros sueños, más bien los sueños de Él. And to feel that through faith, He is going to help us to realize His dreams for us. Por medio de la fe, nuestra fe, por medio de nuestras acciones. Y demostrar nuestra fe, por medio de nuestras acciones. And to show our faith through our actions. Por nuestra manera de vivir. And in our way of life. La fe es sumamente importante y es una característica esencial de un siervo de Dios. Faith is extremely important and it is a characteristic of a servant of God. En la forma que vivimos, demostramos nuestra fe como hijos de Dios. In the way that we live, we show our faith as sons and daughters of God. Porque creemos y no dudamos de que Dios nos ayudará a confrontar todas y cada una de las cosas que vengan a nuestra vida. Because we believe that God is going to help us to confront each and everything that will come in our lives. ¿Qué es la fe? So what is faith? En la palabra de Dios dice que es la certeza de lo que se espera. The word of God says that it is the knowledge of that which we expect. La convicción o de la creencia de lo que aún no se ve. And the conviction of what is not yet seen. Debemos de tener la completa seguridad. We must have the complete, complete knowledge of it. De que Dios obrará a nuestro favor. The assurance that God will work to our favor. Y no solamente a nuestro favor, sino a favor de los que nosotros adoramos o queremos también. And not only in our favor, but in the favor of those that we love. Dice el Hebreos 1.6. Hebrews 11.6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith it is impossible to please God. Porque es necesario que el que sé, que el que cree en Dios, crea que existe. I got lost, sorry. But it is necessary that who believes in him knows that he exists. Y que compensará a los que le buscan. And he will reward those that look for him. Los que le buscan de corazón. Those who seek him earnestly. Es necesario que le busquemos de corazón, con profundos deseos. It is necessary that we look for him with earnest and with deep, deep desire. Otra característica es el temor o el miedo. Another one of the characteristics is fear. Tener a Dios, temor a Dios, temor a Dios no es tener miedo. To have the fear of God, it is in the same as being afraid of God. Ya que el miedo haría que nos alejáramos de él. Because fear and being afraid would make us run from God. Nos atormentaría. It would torment us. Temor a Dios es respeto. The fear of God is respect. Tener reverencia. To be reverent. Obedecer su palabra. To obey his word. Huir del mal. To flee from evil. El temor a Dios es lo que sustenta a un siervo. The fear of God is what sustains a servant. Cuando el siervo pierde el temor, deja de ser un siervo. When a servant loses his fear, he stops being a servant. Y su vida está descendiendo al fracaso. And his life is descending to failure. El temor es la clave de la vida cristiana. The fear is the key to the Christian life. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 1.7. And the word of God says in Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría es que. The fear of the Lord is the beginning of. El temor de la sabiduría. Of knowledge. El temor a Jehová o a Dios es el principio de la sabiduría. Y como dice aquí. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. No debemos de tener un miedo el cual nos impulse a alejarnos de él. We should not be afraid and want to run from God. Sino el temor que nos ayuda a permanecer en su palabra. Haciendo su voluntad. But to have that fear which helps us to identify with his word and do his will. Otra cosa también que debe de haber en la vida de un siervo es la humildad. Something else that should be in the life of a servant is humility. La persona que es humilde está siempre dispuesta a aprender de sus errores. The person that is humble is always willing to learn from their mistakes. Donde hay orgullo y arrogancia no puede haber humildad. Where there is pride and arrogance there cannot be humility. La verdadera humildad no es hipocresía. The real humility is just not hypocrite. No puede, no se puede aprender. You cannot learn. Quien es humilde cree siempre. Whoever is humble will always believe. Quien es orgulloso queda separado. And who is prideful is going to be separated. O parado. Or will be stopped. Ilusionado por su falsa. Por su falsa postura de superioridad. He is illusioned by his false posture of superiority. Hay que ser humildes. We should be humble. Hay que ser humildes de corazón. We should be humble from our hearts. Y cuando cometemos errores como hijos de Dios. And as we commit errors as children of God. Reconocerlos. That we recognize those. Porque si nos enaltecemos y pensamos que no estamos en un error. Because if we become prideful and we think that we are not wrong. Seremos humillados. We will be humbled. Y eso no es bien. And that is not good. Otra característica que tiene que haber también es la sinceridad. Another one of the characteristics is sincerity. Dios no puede trabajar en un corazón donde no existe la sinceridad. God cannot work in a heart where their sincerity does not exist. A pesar de que Dios conoce nuestros pensamientos e intenciones. Even though he knows our thoughts and our intentions. Él quiere que seamos sinceros cuando hablamos con Él. He wants us to be sincere when we talk to Him. La sinceridad. Sincerity. Es aparte del carácter de Dios. It's a part of the character of God. La palabra de Dios dice en Proverbios 10.9. The word of God says in Proverbs 10.9. El que camina en integridad anda con confianza. Whoever walks in integrity walks securely. Pero el que pervierte sus caminos sufre quebrantamiento. But whoever takes crooked paths will be found out. Son cuatro características que hay aquí. It is four characteristics that we have here. Las cuales identifican plenamente la vida de Pablo. Those identify clearly the life of Paul. Él dice y declara ser un siervo de Jesucristo. No solamente de palabras. He says that he is a servant of Jesus Christ. Not just through his words. Pero con sus acciones lo demostró también. But also with his actions he showed it. Él no estaba portando una máscara la cual lo hacía aparentar algo que no era. He wasn't wearing a mask appearing to be something that he was not. Él creía profundamente lo que él decía decir. He believed completely what he said he was. No había ninguna máscara en su vida. There was no mask in his life. Había fe. There was faith. Había temor a Dios. There was the fear of God. Había humildad y sinceridad. There was humility and sincerity. Esas características son dignas de imitar. Esas características son dignas de imitar. Y él lo dice. Siervo de Jesucristo. Es una credencial la cual él sacaba. Y él dice que él es un siervo de Jesucristo. Es como una idea que él le mostraría. En donde quiera que él estaba. Wherever he went. Y él cumplió con esto. Siervo de Jesucristo. Y no solamente siervo de Jesucristo. And not only a servant of Jesus Christ. Dice. Llamado a ser apóstol. And it says that he was called to be an apóstol. En este primer versículo realmente es donde yo encuentro. Las primeras características de él. In this first verse is where I find the main characteristics of Paul. Dice que él es llamado a ser apóstol. It says that he was called to be an apóstol. Pero quienes eran los apóstoles. But who were the apóstoles? ¿Por qué Pablo se declara un apóstol también? Why does he declare himself an apóstol? Miremos como la palabra de Dios en. En el libro de Lucas. We will see how the word of God in the book of Luke. Como Jesús. Después de. Una larga jornada de trabajo. How Jesus after a long day of work. De sanidad, de predicación. Of healing, of preaching. Se fue a descansar. O fue a pasar la noche en la montaña. He went to rest and he went to spend the night in the mountain. Dice lo siguiente. En Lucas 12 al 16. And it says the following in Luke 12. Por aquel tiempo, se fue Jesús a la montaña a orar. Y pasó toda la noche en oración. En oración a Dios. Y llegando a la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos. Y los nombró apóstoles. Y ahí tenemos el nombre de todos y cada uno de ellos. So one of those days, Jesus went out to the mountain side to pray and spent the night praying to God. When morning came, he called his disciples to him and chose twelve of them, whom he also designated apostles. And those are all the names right there. Miremos como después de una jornada de trabajo, él decide aún irse, él decide irse a orar a la montaña. And we can see that even after a long day of work, he decides to go to the mountain. A orar. To pray. Porque iba a tomar la decisión de nombrar a los doce apóstoles en esa ocasión. Because he was going to have to take that decision of naming those twelve apostles. Pero no miramos el nombre de Pablo aquí o de Saulo, más bien. But we don't see the name of Paul or Saul right here. Esta fue la ocasión cuando Jesús escogió a sus doce apóstoles que eran discípulos y los nombró apóstoles. And this occasion he chose his twelve apostles who were disciples and he named them apostles. Después de pasar un buen tiempo trabajando con ellos, conociendo su corazón, conociendo como eran. After spending some time with them, getting to know them and knowing their hearts and how they behaved. Él sabía a quienes iba a escoger. Él sabía a quienes tenían las características. Él sabía a quienes tenían las características. Quienes tenían la identidad. De poder sobrellevar su palabra. Esos que podían confrontar las situaciones que iban a confrontar en esos tiempos. Que no iban a ser fáciles. They weren't going to be easy. Tenían que ser plenamente identificados y no tomar una decisión mala o tomar a personas a las cuales se iban a arrepentir o iban a fracasar en el camino. They had to be people who were completely identified as servants and who would not just be doing things and wrong things in the way. Él supo a quienes escoger. He knew who to choose. De entre muchos. From among many. Que deseaban y que lo seguían. Many who wanted to be there and who followed him. Pero solamente doce aparecen aquí. But only twelve appear right here. Pero eso no descarta que Pablo sea un apóstol. Y realmente, si Pablo se declara un apóstol, no hay doce sino trece apóstoles. Recordemos de que Pablo escribió más del setenta y cinco por ciento de las escrituras. We should remember that Paul studied more than seventy-five percent of the New Testament. Y dice también su palabra de que fue apartado. And the word also says that he was separated. Fue apartado para el servicio a Dios. He was set aside for the service of God. Él se llamaba apóstol a sí mismo. Él declaraba ser un apóstol por todas y cada una de las cosas que él vino haciendo después de la conversión. He would call himself an apóstol. He would declare that he was an apóstol. And he's, because of the things that he started doing after his conversion. Recordemos que el Señor Jesús era el único. Era el único para, que tenía la autoridad dada por Dios. Para proclamar apóstoles. We should remember that Jesus was the only one that had the authority that was given to him by God to declare apóstoles. Todos recordamos la conversión de Pablo, ¿verdad? We all remember the conversion of Paul, do we not? En el libro de los hechos, en el capítulo nueve. In Acts chapter nine. Versículo tres. Verse three. Dice lo siguiente. Y dice así. Versículo tres y seis. Hechos nueve. Hechos nueve. Dice. Versículo número tres. I need to lente, yo creo, aquí ya. He needs glasses. Pero la idea es esta, dice. Él iba. Él iba. Hechos nueve. Hechos nueve. Quince. Él viajaba. Él viajaba a Damasco. Pablo iba hacia Damasco. Paul was traveling to Damascus. Y antes de llegar a Damasco, se le apareció una luz brillante. And before he got to Damascus, he, a great light appeared before him. Y le dijo, y lo tumbó, lo tumbó de su caballo. And it threw him from his horse. Y tuvo un encuentro con Jesús. Y él, desde ese momento en adelante, su vida fue cambiada. Su vida fue transformada. Su vida fue transformada. Eso fue lo que él le platicó a los apóstoles cuando se encontró con ellos también. That is what he told the apostles when he found them. Dios lo había apartado a él para un trabajo especial. Especial. God has set him aside for a special work. Miremos lo que dice en la palabra de Dios en Hechos 15, nueve, versículo 15. And we can see what it says in Acts 9, 15. No solamente se declara él siervo o apóstol, sino también apartado para un propósito específico. Not only does he declare himself a servant, but set aside for a specific purpose. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, el Señor, hablando con Ananias, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre y en presencia de los gentiles y reyes e hijos de Israel. And he was saying this as he spoke to Ananias. But the Lord says to Ananias, go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. Es escogido, separado para una tarea especial por medio. He was chosen and set aside for a designated task. Esto es algo importante. This is something important. Nosotros también somos apartados o fuimos o somos apartados para una tarea muy importante. Maybe we too have been set aside for a special work. Cuando venimos a nuestro encuentro con Dios, descubrimos una nueva identidad. We discover a new identity. La identidad que existía en el pasado ya no es parte de nuestra vida o no debe de formar parte de nuestra vida. The identity that we had in the past should not be a part of our lives anymore. Recordemos como Pablo en un principio perseguía a la iglesia, la estaba destruyendo. We can see that Paul was a persecutor of the church. Pero después de su encuentro con Dios, su vida cambió completamente. His life changed completely. Ya no fue el mismo. He was not the same. Su identidad fue cambiada. His identity was changed. Igual que la de nosotros. The same as ours. Una identidad nueva. A new identity. La cual nos identifica con Dios. Somos apartados para un propósito. Y ese propósito es el de glorificar a Dios con nuestras vidas. Recordemos mis hermanos de que cuando el pueblo de Israel llegó al desierto lo primero que Dios pronunció sobre ellos fue lo siguiente. The first thing that he said over them was the following. En Exodus 9-6 dice lo siguiente. In Exodus 9-6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. And you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. Gente santa. A holy nation. Gente santa. A holy nation. Y vosotros me serás un reino de sacerdotes. You will be for me a kingdom of priests. Eso es lo que Dios declaró inmediatamente sobre su pueblo. That is what God declared over him. Gente santa. Apartada. To be holy people set aside para un propósito en especial. For a special purpose. La Biblia existen dos términos para la palabra santo. There are two terms in the Bible for the word holy. Y estas palabras son un poco raras. Yo realmente no las puedo pronunciar bien. Es nashar que significa separado o apartado de or set aside of from y la otra palabra es Shadanah que significa apartado o apartado para o set aside for eso es apartado de y apartado para algo es podríamos decir que apartado de el pecado y preparados y apartados para cumplir una tarea que es la tarea de promover el evangelio de ser sirvientes de Dios gente santa la cual cumpla con los propósitos de Dios people who do the will of God santa no significa ser perfecto to be holy does not mean that you are perfect ciertamente Dios nuestro ciertamente Jesús dijo Jesus said said pues vosotros o ustedes perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto San Marcos 9 5 49 Mateo in Matthew 5 48 be perfect therefore as your heavenly father is perfect pero eso no significa que es imposible que como seres humanos aún teniendo el Espíritu Santo de nuestro lado que no cometamos errores o que digamos que somos unas personas perfectas porque no hay nadie perfecto but that does not mean that as human beings that we will not commit errors because there is no one that is perfect none of us is perfect todos hemos cometido errores y los seguiremos cometiendo lo que la palabra de Dios quiere decir es que debemos ser personas maduras maduras en el espíritu capaces de poder obedecer su palabra capaces de poder lidiar con situaciones difíciles able to obey his word and to handle difficult situations estas son las características son ciertas características de un siervo otra cosa que Pablo declaraba que fueron estas él decía ser siervo de Cristo llamado a ser apóstol apartado pero no solamente eso apartado para que ser apartado para que para promover el evangelio para predicar de la salvación que solamente Cristo ofrece y que fue lo que es lo que nos declara este versículo aquí dice el Hechos 9 19 al 20 dice habiendo comido recobró fuerza Saulo para recobró fuerza Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se que dedicó a predicar en las sinagogas we can see in Acts 9 19 20 says and after taking some food he regained his strength Saul spent several days with the disciples in Damascus at once he began to preach in the synagogues that Jesus is the son of God when when Paul had his encounter with God he was weak and he was physically extremely tired and here in verse 19 it says that after he recuperated se propuso a predicar el evangelio he started preaching the gospel after he regained no perdió tiempo alguno he did not waste any time he knew what he had been called he knew what he had to do he was an obedient servant no perdió tiempo sino que rápidamente se dirigió la sinagoga y comenzó a declarar el milagro que había sucedido en su vida he didn't waste any time and immediately he went to the synagogue and declared the miracle that had happened in his life that he had had an encounter with God and that he no longer was the murderer that he was before sino que ahora parte de los que adoraban y bendecían el nombre de Jesús but now he was a part of those who adored and blessed the name of Jesus and only in the name of Jesus those who the same ones that he persecuted that there was salvation in that and eternal life and this message my brothers and sisters is the same the same one that Paul would preach from the beginning in his life with Christ and it's the same one that should be preached these days do you feel that need to identify as a servant of God to be people of faith to be fearful of God to be humble to be willing to give an extra to be those first days of the year we are the same the same as the year we have to change something it's necessary maybe these first 10 days of the year have been the same as they were last year it's not necessarily that you have to change completely if it isn't necessary but if there are things that we should change we should do if there are things in our lives that do not identify us as what we are as sons and daughters of God we should reject them and put them aside and we should identify ourselves and take off our masks and really we must be that which God has called us to be something else that Paul did very quickly he proclaimed the gospel es por eso iglesia que Cristo es por eso iglesia que la gran comisión no solo es una orden directa de Dios that's why the great commission it's not just the directive of God por lo tanto dice el versículo ir y hacer discípulos a todas las naciones dice bautizándoles en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas estas cosas y dice y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo amén so Matthew 28 19 to 20 says therefore go and make disciples of all the nations baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit and teaching them to obey everything I have commanded you and surely I am with you always to the very end of the age nosotros somos responsables de esto we are responsible of this como les decía no es solamente una orden directa de Jesús es el deseo más greatest desire in his heart y él desea profundamente transmitir no lo and he profoundly desires to transmit that to us él quiere que nosotros realmente sintamos lo que él quería decir nos con estas palabras no solamente nos estaba mandando pero él quiere que las vivamos hasta cierto punto él depende de nosotros y quiere que nos identifiquemos y seamos partícipes de sus deseos esa es parte del siervo también el siervo se preocupa por lo que los rodean no más por sus necesidades sino por las necesidades de la gente que está a alrededor y no le pide a Dios que cumpla sus planes sino que Dios cumpla sus planes a través de él ese es el carácter de un siervo that is the character of a servant cuáles son cuáles son los deseos mis hermanos what are those desires cuáles son sus deseos los deseos de Dios o de Cristo son los siguientes cuando nos pidió esto por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones es exactamente lo que Pablo se puso a hacer rápidamente no más cobró fuerzas lo que Cristo quiere transmitirnos es lo siguiente que todos le conozcan tal y como es lleno de amor y de gracia lleno de amor y gracia eso que es lo que él quiere que nosotros transmitamos es lo que quiere es el deseo que hay en su corazón y eso es lo que nosotros tenemos que hacer que compartamos sus enseñanzas también cuáles son sus enseñanzas simples y sencillas de que él descendió de los cielos que nació de la Virgen María que tuvo una infancia y un ministerio el cual lo llevó a redimir toda la humanidad y que murió pero no quedó y resucitó de entre los muertos dando testimonio de su poder que anunciemos que él predicó con el ejemplo también todo lo que él predicó lo predicó con el ejemplo no solamente de labios con sus acciones predicaba aún mucho más y es lo mismo que nosotros debemos hacer nosotros debemos ser portadores de su imagen y no solamente prometer o decir sino realmente hacer lo que tanto decimos que hacemos y en realidad a veces no cumplimos con eso pero debemos hacer lo que decimos vamos a hacer y debemos hacer las cosas este año que empieza si es necesario que cambiemos ciertas cosas en nuestras vidas es tiempo de hacerlo es tiempo de quitarnos las máscaras y realmente asumir la responsabilidad para la cual fuimos llamados para unos más grande para otros menor for some it's smaller for some it's bigger no todos tenemos el mismo llamamiento not all of us have the same calling pero todos debemos de ser obedientes but we all must be obedient y de esa forma Dios estará obrando a través de nosotros y los planes de su corazón se estarán cumpliendo and that way God will be working through us and his plans from his heart will be fulfilled God works in a beautiful way each one of us here we were transformed and we were renewed at one point when we received Jesus something must have changed in your life maybe you weren't able to identify it right away but as the days the weeks and the months came you would or should have identified some changes to take possession of you and maybe you haven't allowed him to change to work completely and you haven't allowed him to change certain things that he wants you to set aside but now it is the time to do it it is never late to assume that responsibility that God has given us the responsibility to be obedient with what God has asked us to do I'm going to ask Pastor Augie to come forward